Hola amigos de YouTube, voy a hacer un video corto como lijar un carro profesionalmente a mano sin usar ninguna clase de bloquet. Aquí ya compre estos materiales nuevos, cuando ustedes ven mis comerciales que salen ahí son los que me ayudan a pagar cuando compro materiales, bueno entonces este va a ser un video como lijar el carro a mano, esta es una lija 1200 pero se usa 2000 o 2500 o 3000, esta no se usa, tiene que ser 2000 pero esta la compre yo para la única que tenía así económica para demostrarles como se lija un carro profesionalmente, aquí vamos a usar este carro mío, no tiene pintura nueva pero lo voy a usar para decirles como se lija profesionalmente un carro para pulirlo, vamos a decir que este carro ya está pintado o si le quieren sacar un brillo también pero más bien es enfocándose en carros que están a poder las dos clases, pintados y no pintados viejitos como este, como se lija profesionalmente un carro, que ya he visto varios videos y pues no explican bien como se hace. Agarramos una lija que está completa, esta es de agua, la doblamos a la mitad y luego le damos aquí varias veces una orillita así, ya fue con la uña, ya le di varias veces y luego ya la cortamos, o agarran unas tijeras, si tienes tijeras pues sería mejor ¿verdad? De una vez que está cortada vamos a utilizar la mitad de una de ellas y la vamos a doblar que quede como en tres partes, más o menos, ahí está. Este mismo procedimiento si fuera en seco es lo mismo que van a hacer, seco o mojado, pero mojado se presta más porque pueden ver lo que están haciendo. Después de aquí tenemos agua con poquito jabón, aquí le eché, entonces procedimos a mojar aquí. Siempre se tiene que lijar hacia un lado, ya sea que lo lije para allá, o al revés así. En este lo voy a hacer hacia arriba, para arriba así. Entonces cuando lo agarran, nada más que aquí está medio difícil, déjame, porque soy mano derecha, no soy mano izquierda. Entonces lo agarran con la lija, y lo agarran con este de aquí en la orillita aquí. Y luego ya le dan así. Lo levanto este, porque no se menea, y vean lo que estoy haciendo. Espero y no se vea mucha. Aunque voy a parar ahí. Voy a echarle poquita agua ahora, para que vean lo que estoy haciendo. Entonces es difícil hacerlo con una mano. Bueno, espérame tantito. Ahí donde venden sus cosas para autopartes, venden como un tipo de espátula. Yo compré esta, esta no se debe usar porque está mucho muy dura, pero la compré más para mostrarles. Porque esta deja rayas, si ven ahí, a veces no se alcanza a ver bien, pero deja rayas. Entonces hay unas que son cuadraditas, y son más blanditas de aquí. Esta es una espátula de plástico, y es no recomendable esta, nomás ahorita la compré esta, para limpiarle rápido aquí, para darles la muestra, para que vean ustedes como se hace, el que se ensaque bien para ver, para que vean ahorita. Bueno, ahí está. Así es como se lija profesionalmente. Se agarra la lija, y se lija con esta parte de aquí, la ponen así plana lo más que puedan, y le agarran la lija como puedan. Y yo utilicé esta parte, no se usan los dedos. Ahí en los videos yo he visto que se agarran lijando, y usan con los dedos. Y eso está mal, se tiene que usar esta parte de aquí, para lijar, y ahí ven el resultado. Ahora les voy a lijar acá a un lado, como he visto que le hacen como en YouTube las demás personas, que salen ahí lijando un carro, como ellos agarran la lija y le hacen para que vean la muestra, la diferencia. Ellos los agarran como así la lija, y luego ya empiezan la lija y lo hacen para todos lados. Así, se agarran lijándole, que vamos a ver ahorita ahí. Deja que se seque poquito, ya se va secando. Luego esta lija en 1200, es más áspera que la 2000, ya para polir un carro tiene que usar la 2000 o 2500, por decirlo así. Entonces ahí ven la diferencia de los dos lijados, como quedó. Aquí ya ven que en el YouTube le meten y le lijan con todos los dedos, y esto es como fíjese ahí como queda, no está bien. Entonces así es como se lija profesionalmente, usando esta parte de la mano de aquí. Nunca usar los dedos, porque hace como honditas, líneas, y a veces ya cuando pules el carro, a veces la pintura se hace, se nota así, o se notan desperfectos, como cáscara de naranja, o a veces se van más para abajo en la pintura. En vez de lijarla parejito y vaya quedando bien, le hacen pozos en un lado, en un lado sí, porque es la forma de los dedos. Entonces así es como se hace profesionalmente. Ahora, muchas de las veces, te vamos a decir que este carro tiene la pintura ya media viejita, porque ves unos videos que tienen viejita la pintura y tienen rayas para sacárselo. Pues sí está más o menos bien, pero recuerden que cada vez que pulen un carro y lo lijan, se van acabando lo que es la capa transparente, el clear que le ponen, y entonces se van a acabar el carro, la pintura, miren, y así les va a quedar después. Alcanzan, a ver, ahí está. Esto ya es cuando se desgasta el clear. Cada vez que ustedes van lijando el carro, le van quitando lo que es el clear. Este es el clear de aquí, y ya llega acá la pintura. Entonces el carro así se les va a quedar, así de tanto está lo lijando. Este carro aquí le echaron muy poquito clear, o lo estuvieron polichando mucho, y entonces ya con las lavadas y todo el tiempo, se bajó el clear, y así ya es como quedó todo el carro, como ven aquí. Entonces, si ustedes agarran el líjelo o el carro varias veces en un año, lo hacen tres, cuatro veces, por rápido van a llegar a esta posición, que van a tener que pintar el carro otra vez, ¿verdad? Ok, otras cosas que les quiero decir es, cuando pintas un carro, y a veces van a decir que tiene una basurita chiquita aquí, una basurita chiquita, entonces pues ya sea que agarres con la lija, ahí te las tienes tú que arreglar, por decirlo así, te agarres y le elige, vamos a decir que ese puntito que está ahí, tú ese es por abajo, vamos a decir que es una basurita, entonces con la lija esta, tienen que lijarle el puro granito nomás, así, el puro granito, ya sea que la hagan así, o agarran un lápiz más cortito que este, por decirlo así, lo doblen bien cuadradito, chiquito, y luego le hagan una pura puntita nomás donde ocupa. Déjenme intentar de lijarle este, creo que ya quedó, miren, sin querer casi lo lijen, déjenme darle aquí, la pura puntita, así nomás, ahí está, ahí está, miren, lo alcancé a lijar ahí, entonces si tiene una basura, así se hace, nomás dale en el puro granito, muchos de los talleres pues para lo rápido lo lijan así todo parejo, se ve que se están lijando, y ahí le van lijando y lijando, pero qué pasa, que le van desgastando alrededor lo que es el clear o el transparente, y luego ya, este, aquí después le sale con el tiempo que van lijando y lijando, aquí va a salir la mancha, que se va a bajar, porque ya le bajaron demasiado en los talleres, a veces le baja uno así todo, para eso es por tiempo, entonces para rápido hacerlo, en vez de estar ahí con la mano bien despacito quitándole con cuidado, lo hace uno todo rápido, pero ya con el tiempo, le sale aquí la mancha a la persona, verdad, este, pues es todo lo que les quería decir, cómo se lija profesionalmente un carro, y entonces así es como se hace, como una vueltita esta que está así, pues pueden agarrar un rodillo, o a veces si está muy chiquita, pues si le pueden poner como el dedo a darle a darle la forma ahí, ahí sí se pueden, o ya sea con esta forma de aquí así, con cuidado le van dando, o si está muy chiquita así, la de esta, pues si le pueden poner un dedo ahí, todo depende de cómo tenga la forma del carro, donde van a lijar ustedes, entonces para lijarla, pues se hace con lija 2000, esta es 1200, no ha habido de la otra, bueno si les gustó este vídeo, le dan un dedito para arriba, suscríbanse a mi canal, y si ya tienen un carro listo para pintarlo, y no saben qué color pintarlo, pueden ir a mi canal, a mi website, que se llama hotdrugcar.com, ahí se van, y luego ya le aprietan a un link que se llama hotdrug fotos, y ahí tengo bastantes fotografías de carros ya pintados, y que tienen diseño, y voy a estar subiendo más fotos de carros, y ahí ya se pueden dar ustedes una idea de qué color pintarlo, o qué diseño ponerle a su carro. Bueno amigos, que tengan un bonito día, y hasta luego.